Promoción 97, que dice la promo 97, no pasa nada, no pasa nada, pero le voy a cantar algo que dice así. Y mi novia, si sabe, como se baila la cuna, y al sonar los tambores, si no le grito, me grita ella, y como enamorado, yo lo voy a apretar, me voy acomodando, para bailar todo el tiempo así. Ella que es bailador, ahí que la cumbia se guió, me dice que me adora, pero apretado no se baila la cumbia, se me suelta y se aparta, y agarra su pollera, y al menear sus caderas, bonita albranera, me dice, baila, baila, baila con la sabecita, y mírame ti que me gózame, que la cumbia sabecita, y la baila suertecita, abren todos los brazos, baila, baila, la sabecita, mírame ti que me gózame, que la cumbia sabrecita, si la baila suertecita, abren todos los brazos. ¡Eso! ¡La Promo 99! ¿Dónde está la Promo 99? ¡Vetece! ¡Ahí está, ahí está! Un saludo muy especial. María Cristina me quiere gobernar Yo le sigo, le sigo en la tercera Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar Vamos a la playa, allá voy Súbete en el auto, dime tú Bájate del auto, dime bajo Tírate en la arena, dime tiro Donde el traje va yo, en el agua No, 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 no María Cristina que no Que no, que no, que no Por qué, María Cristina me quiere gobernar Mujer, me quiere gobernar Ay que María Cristina me quiere gobernar Ya tú verás, me quiere gobernar Ay que mujer, me quiere gobernar Que María Cristina me quiere gobernar Ya tú verás La promo 79 A ver la promo 79 Aquí está la promo 86 también Saludo muy especial 89 están, ahí está Y la vueltita, la vueltita señora La vueltita, la vueltita, la vueltita Ahí está, ahí es Así le saludamos Al son de los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Va brindando sus amores Y esa nena soledad La que goza mi cumbia Y esa nena salamo y que carapa Con su pollera colorada Ay por eso te digo Mi negrito hermoso que carapa Con su pollera colorada Como se venea Como canto fea Con el arco Con su pollera colorada Y venía por acá Y de chica Con su pollera colorada La moscura está en el suelo Ay mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Mamá no puedo con ella La moscura está en el suelo Ay mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Ay mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Ay negra que interrumpió Tu moscurita de barro Fue Pedro quien me ayudó Pa' que me hiciste llamar Ay negra que interrumpió Tu moscurita de barro Fue Pedro quien me ayudó Pa' que me hiciste llamar Es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella No puedo con ella Fue Pedro quien me ayudó Chau Fue Pedro quien me ayudó P Airbnb